Hicieron algunos desagües, pero bueno, es que hay acumulación de lluvias. Si bien hay vehículos que pasan por la zona, hay mucha acumulación de agua. Sí hay que decir que cada vez que baja la intensidad de lluvias o que frena por algunos minutos, como es en este momento, baja bastante rápido el nivel de agua. Yo llegué a este lugar, estaba todavía lloviendo, aquí había mucha más agua y ahora ya ha bajado un poco. Pero esto también tiene que ver con la tarea que están realizando, si lo vemos en la esquina, sobre una de las bocas de tormenta, personal municipal, dependiente de la dirección de asuntos hídricos, trabajando en este sector, destapando las bocas de tormenta para que pueda escurrir rápidamente el agua. Y aquí también hay que hacer un llamado a la colaboración, a la solidaridad de la gente. Primero que nada, si no es urgente y de suma necesidad salir, evitar hacerlo, evitar salir a las calles. Hay muchas calles que tienen acumulación de agua, no solo este sector donde estamos puntualmente, sectores de Avenida Peñalosa, sectores como Avenida Facundo Subiría, que sabemos que son históricas las complicaciones, algunas calles céntricas también, calles a Lorenzo, calle entre Tucumán y Avenida, perdón, y Catamarca. Son sectores que acumulan agua habitualmente. Decíamos, cuando para la intensidad de la lluvia, o cesta de llover, como lo es en este momento, se ve que escurre rápidamente. Pasó con el primer chaparrón que se dio por allá por las 5 y media de la tarde, que cuando bajó la intensidad, escurrió el agua. Hay muchas calles complicadas, decíamos, pero bueno, la gente, si no es de suma urgencia, no salir. Y lo otro, también, tener en cuenta, se venía avisando de que estaba la posibilidad de lluvia, lluvia es intensa. Colaborar. No sacar los residuos, sacan los residuos, hacerlos en los horarios correspondientes, no dejarlos en cualquier horario, porque, ¿qué pasa? Es lo que hemos visto aquí. Van a las bocas de tormenta y terminan tapando los desagües, y esto hace que se vea demorada justamente la salida rápida del agua, el escurrimiento del agua se vea demorado. Bueno, esto es un sector que estuvo en obra, que se inauguró hace muy poquito, pero que vemos que para los vecinos siguen siendo inconvenientes, ¿no? Calles con mucha agua, un sector que se utilizó como, o que se diagramó como desagüe, que iba a acumular agua, vemos que el agua aquí también se sigue acumulando sobre el cantero central de Avenida Freire, una situación que se repite en este lugar. Como decíamos, hay tantos que tienen estos inconvenientes. Lo que vimos hoy, a diferencia de otras oportunidades, es que ha bajado más rápido. También he escuchado algunos mensajes de la gente que dice si estarían las bombas prendidas, no estaríamos inundados. Están trabajando a la capacidad máxima, las bombas, y cuando deja de llover o baja la intensidad, esto se hace visible por cómo corre el agua y por cómo baja. Aquí en este momento también estoy viendo, hacia una de las bocas de tormenta de Catamarca y Avenida Freire, botellas plásticas dando vueltas alrededor de la boca de tormenta, lo que hace que retarde más el escurrimiento de las aguas. Por eso decíamos la colaboración que le pedimos a la gente para evitar estas situaciones y en lo posible no salir si no es indispensable realizado. Un poco por colaborar con los demás y también por seguridad propia. Es lo que podemos recomendarle y que siempre hacemos a través de la radio. Yo te decía, Ceri, que acá se nota cómo baja. Y vos fijate que este sector del cruce, de la parte central, hoy tenía más agua cuando comenzábamos y ahora ya se alcanza a divisar mucho menos agua si se alcanza a divisar ya el sector de tránsito. Sí, Nicolás, Nacho, perdón, la verdad es que es muy complicado. Y acá estamos repasando información de la municipalidad que se ha publicado recientemente. Nacho, te escuchamos. Exactamente. A través de la red social Twitter dice la municipalidad de Santa Fe se están supervisando las estaciones de bombeo que funcionan de acuerdo a lo previsto. Las estaciones 1, 2, 3 y 4 están funcionando a pleno mientras que las 5 y las 6 operan por gravedad. Bueno, esto, Nacho, tiene que ver con lo que vos estabas mencionando recién de todo el trabajo que se está haciendo en este momento. Sí, 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 totalmente. Vimos y vemos y podemos ver que se está trabajando en el lugar. Vemos también los resucidos que hay hacia la zona oeste. Bueno, sector que también tiene complicaciones, sería eso, marcar cada vez que llueve y esto también va a necesitar de que se termine de una obra para tratar de solucionar eso, que es lo que es el ingreso por Beduti al hospital Iturraspe. Es un sector que cada vez que llueve mucho, como ha pasado en la jornada de hoy, cayeron muchos milímetros, más de 100 en poco tiempo, hace que se llene de agua ese sector y que sea difícil el acceso para aquellos que tienen que hacerlo, ¿no? Esto también va a ser. Hay dos obras que hay que terminar. Uno es que se pueda habilitar el acceso por Gorriti, que en principio no se inunda, como sí pasa por Beduti. Y otra es que se termine también el desagüe de Gorriti, que va a permitir el escurrimiento rápido del agua en ese sector, ¿no? Obras que se necesitan, que se terminen, porque hoy por hoy el hospital Iturraspe recibe todas las emergencias de la zona norte de la ciudad, que ha crecido muchísimo en el último tiempo. Y con agua en las calles es muy difícil acceder, ya sea de manera particular y obviamente también para los servicios de emergencia que trabajan en la zona, ¿no? Así que también esto es lo que hay que esperar, que se tenga la rapidez, la feleridad para terminar esas obras y la colaboración de la gente, ¿no? Hay la gente que casi se acuerda del Intendente Saliente, ¿no? Son bajo agua, nos dicen, ¿eh? Es una obra que hizo el Intendente Saliente, ¿no? Se acuerdan de Corral. Sí, tal cual. Vos sabés, Nacho, más a lo que estás diciendo, hay un mensaje que nos llega, uno de tantos, del oyente del 591, que nos envía una foto de cómo están los alrededores del Iturraspe en este momento, del nuevo Iturraspe. Dice, tengo mi hijo internado, salí a buscar agua y el agua me llega a la rodilla. Dice, mi nombre es Verónica Vino, no pueden entrar las ambulancias. Dice... ...alrededor del nuevo hospital Iturraspe y termina siendo muy complicado justamente por esto que vos decías de la cantidad de emergencias que llegan. Sí, 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 sí. Por eso te lo marcaba, ¿no? Que hoy por hoy abarcan las emergencias de toda la zona norte, ¿no? Noroeste, noreste. Por una cuestión de rapidez y celeridad, se llevan emergencias al hospital Iturraspe. Se descomprime también de esa manera un poco el hospital Cuyen. Pero si no se puede acceder de manera cómoda, rápida y segura, sobre todo, a este sector, se van a derivar al hospital Cuyen, obviamente, ¿no? Sé que baja mucho más rápido, lo hemos visto ya en lluvias anteriores, que no tuvieron la intensidad que tuvo la de hoy. Baja mucho más rápido que lo que bajaba, pero mientras tanto, genera las complicaciones que marcaba recién esta oyente, ¿no? Que aportaba imágenes de lo que yo comentaba, un poco por conocer la zona y también porque me han llegado algunos mensajes de distintos puntos de la ciudad, como el faro de la costanera, me decían lleno de agua no se puede transitar, hay vehículos que se quedaron, entre otros, ¿eh? Entre otros puntos, también algunos pedidos de gente que ha extraviado patentes y demás, ¿no? Situación que decíamos, y vuelvo a repetir, cuando para, cuando baja la intensidad o para de llover, como en este momento, ya en este momento puedo caminar por este sector de la calle, de calle, reitero, ¿no? Catamarca y Avenida Freire, el cruce, por lo menos de la parte central, donde se hace, puede ver este pavimento articulado que hay, se ve con total normalidad, se puede caminar por el mismo sin que haya agua, así más hasta la zona de los, de los cordones, hay un poquito de agua todavía, pero obviamente está escurriendo rápido, y también tiene que ver con la tarea que está haciendo el personal que está afectado, lo mismo que está desde temprano trabajando, bueno, tratando de limpiar de a poco ese desagüe, lo vemos aquí en esta esquina, personal de recursos hídricos que trabaja, hay personal de gestión de riesgos también recorriendo, distintos puntos, y están brindando la información como vos lo comentabas recién, el funcionamiento de las bombas y algunos otros datos, ¿no?, que han aportado. Nacho, te agradecemos por toda la información, vos sabés que... Sí. Zonas de Santa Rosa, tener precaución en algunos puntos también, que se ha acumulado mucha agua, zona del hospital de niños, también es un sector que suele acumular agua, también hay que tener mucho cuidado, son muchas las calles, por eso decíamos, la recomendación para la gente, es lo posible, es lo posible, y si no es de urgencia o imperiosa necesidad, colaborar y no salir a la calle, y aquellos que van, que tienen que salir a la calle y pasan por una calle que tiene acumulación de agua, hacerlo a baja velocidad para evitar el holaje y que esa agua entre dentro de los domicilios, ¿no?, o de los negocios. Perfecto. Nacho, muchísimas gracias. Sí, hasta el próximo contacto. Nacho, lobre en ti desde el móvil de la radio.